Oh qué bonita isla, qué bonita isla. Me encanta a mí el mar, tío. Jolín, tío, venga, vamos, vamos, vamos a navegar. Pero si me has invitado tú, genio. Vamos a inmortalizar el momento. Vámonos, vámonos. Alejo, hostia, que me caigo. Espérate que me monta. A ver dónde está la... Twitch, bailando el Twitch. ¿Queréis que os pase el enlace? ¿Queréis que os pase el enlace? Por el grupo. A ver... A ver qué... Venga, voy. Ups. Mango, go, go, mango, mango. La bodega que tenemos provisiones. Espera, te paso el enlace. Gracias. No, 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 no. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te has caído del barco? 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 está... 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 me refiero... Uy, el sol está saliendo... ¡Hasta la que está cayendo! Está cayendo... Vamos a ver cómo se... a la griega... Vamos... a la griega... a la griega... Es verdad que yo lo noto como más actualizado... ¿No? Noto gráficamente... incluso como más... más efecto atmosférico... y más viva... a la griega... 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 Seguro está el casco... a la griega... Desde fuera no veo... no veo agujeros... no veo... a la griega... a la griega... un veneno para tu piel... a la griega... Estamos bien... me transformo... me transformo... me transformo... hostia... hay este agua... pute... un poquito de agua... si hay un poco... voy a sacarlo afuera... a la griega... si hay un poquito de agua... voy a sacarlo afuera... voy a sacarlo afuera... voy a sacarlo afuera... dale veneno... que quiero... que se va a colar... venga chicas... vamos a achicar un poco más el agua... que aquí todavía hay... ya está... yo creo que ya está casi seco... adiós... adiós... buenas noches... y el... el peine no está esta noche aquí... cuidado... adiós... agustico... ah chicas... yo si... no ves que traigo el coco... que traigo el coco... que es una mititilla... para que esté seco del todo... una mititilla... ya... le va a ir el baúl... el botín... a ver... aquí hay agua... ya hay... hay todavía... hay agua... creo que tenemos una pequeña fuga... o... o... es la empresa... cuidando... achicando... o... quizá... quizá sea por... por la lluvia... o algo... porque aquí... ¿tú crees que no está entrando? no... pero aquí no paramos de sacar cubos... 砍... no... hay... no... hay... 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 Lo he puesto en el grupo de fanes de Vlad. Los rayos de soplan. por el caminito que lleva a querer madre mía no 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 allí se ve un barco mira qué bonito y me parece que está aflojando un poco con el palo me estoy metiendo por el coño se cayó se cayó y creo que te queda en el agua y esta fiesta un tiburón que sí que va por ti que sí que es verdad tío que lo estoy grabando se ve en el tuit ten cuidado tío que está por el otro lado no vaya por el otro lado y un tiburón cuidado los que estés en la isla que un tiburón pega la costa madre mía dios lo tengo pegado estamos dando un tiburón dando vuelta al barco o aviso cuando podéis bueno ahora mismo está dando vueltas cuando acercáis os aviso muy bien más tarde veneno que quiero morir que si te da comida en vez de dame comida dame comida no dame veneno que quiero morir jajajaja 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 ahora ahora que no está el tiburón ahora sí ahora sí por ahí se ha ido está aquí debajo mía el tiburón se ha ido para el fondo el barco veo la sombra por ahí este pero el otro lado está bien está a salvo ya pues ya está ya ala espera 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 que me que has hecho que me ha empujado que has hecho pero es que nos podemos dañar entre nosotros o qué pasa o que me he caído yo me he caído yo me has pegado un disparo o algo no eh tío para ya que me caigo y tú también te has caído que pasa si me tira mientras está esto navegando si me tira mientras está navegando me hacen la puñeta tío que pasa si me tira por eso o Por allí resopla, ¿cómo se pilla el catalejo con la X? A comer, a comer, a comer. A comer, a comer, a comer. Se ha escapado el canario. Se ha escapado el loro, tío. No estamos al loro, que se ha escapado el loro, pues no estás al loro. Dame una vela de los dinamitas. Dame una vela que quiero morir. Dame una vela. Bueno... Ah, ya me he quedado aquí a gustico. Me gusta ver... Uy, alguien está tocando la campanita. Cuidado con la X, que vamos a chocar aquí como el Titanic. Como el Titanic vamos a chocar aquí. Bien hecho está el agua, ¿no? Dímelo, dímelo, dímelo. A ver, un poco de miramiento para una dama. Qué buen traje, qué buen traje. No me jodas que hemos chocado. No, 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 no. No me digas, te voy a checar. Vamos, que nos quedamos. Vamos a ver si está entrando una fuga de agua o no. No, no, no. Ya, sí, sí, voy, 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 voy. Cuidado, un chico... No, no, está seco ya. Muy bien, nene. Yo nunca he visto el... Me gustaría ver el Megadolón, el Kraken, tío. A mí me gustaría ver el Megadolón. Molaría. Me da miedo que aparezca. Bueno, pero por la experiencia. Dame Megadolón que quiero, quiero morir. Que prefiero el Megadolón antes que vivir contigo. Dame Megadolón. Esa es la ropa chula que llevan, ¿no? Del Cocón. ¿Qué es el Mundo? ¿Qué es el Mundo? ¿Qué es el Mundo? Hostia, que me ha dejado tontao, oye que me ha matado, pero si yo está achicando el agua tan a gusto, que me voy al otro barrio tío, oye se me ha quedado un efecto muy raro como si me hubiera tomado un polen de eso, se ha quedado pues agargado, pero me lo imagino, si no te has tomado un polen en la vida, a polinizar pero quien sabe donde estoy, hombre, fíjate, hablando del rey de Roma, por la puerta se asoma ha visto el enlace y se ha animado sabes donde estoy, estoy a gustico, pero no sabes donde estoy ah, porque me está viendo en el Twitch los que me ven en el Twitch si saben donde estoy está gustico total, ¿a que si? pero bueno pero eso que es otra vez, ya estoy polinizado, ¿quién me ha polinizado tío? ¿qué? estoy bajo la influencia ¿quién me ha dejado bajo la influencia con la flautulencia? pero bueno, que me ha mandado al tío, al otro barrio me ha cagado el con con, al con con, del copón, me ha matado el con con del copón cuando yo estaba a gustico, va y me manda al otro barrio tío, que me ha mandado al otro barrio tío, que pasa, estamos en Halloween, de repente me veo que estoy en Halloween tío joder macho, parezco el barco de Halloween y Vanessa no está aquí feliz Halloween Vanessa no está aquí, ¿dónde está Vanessa? no, mañana trabajo por la noche puedo el sábado por la noche Halloween feliz Halloween y ahora qué ahora no sé por dónde salgo, esa otra y ahora qué ah, estoy aquí con vosotros, estoy en el barco ah, no, menos mal esa, esa, aquí estamos ala, y esa lámpara que tienes con, con eso verde, parece veneno, ¿no? dame veneno que quiero morir tiene veneno, la lámpara tiene veneno, tío tiene veneno que quiero morir jajaja ah, está guapa la lámpara sí, dime, yo también quiero lámpara a la X y a la Y mira la mía, esta en el cañón vamos a ver aquí van muchos cañones aquí y que le doy voy a ir climbing to the cannon ah, para que me estés volando a la Y dale a la Y salgo volando ¿quién está tocando? ¿quién es el virtuoso del acordeón? que me da miedo la altura me va a salir el capó bueno, este cañón me meto en este voy en el circo ¡Jerónimo! 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 macho, que miedo da, tío que hay una sirena que miedo da, el barco tío, tiene quinto coño la ola está muy bien hecha sí que lleva lejos el cañón, ¿no? el cañón la madre pero yo creía que me iba a ir para la isla para explorarla guau pero no a la mierda no me jodas no me jodas y sea verdad y sea verdad y sea verdad ya he notado algo he notado algo por detrás hostia que es verdad que un tiburón tío que estaba ahí que no era coña joder tío que era un tiburón no sé he notado que algo me ha mordido lo he notado lo he notado vaya que es verdad tindimión que te pesca un tiburón yo creía que sin haberlo pensado que sin haberlo pensado había dicho un pala tindimión rima con tiburón igual que vagón rima con con igual que vagón rima con con boquerón y con maricón jajajajajajaj Necesito descansar. He tenido muchas emociones. Necesito... No, es que me he acojonado en el tuburón, tío. Me he quedado muerto. Me he quedado muerto. Necesita la portica. Ay, Dios mío. De la almohada. Bueno, pues, ¿dónde estoy, macho? Está la portica reponiendo fuerza. Oye, uno está intentando dormir la siesta y estáis haciendo ruido. Dejad que la pobre duerma la siesta. Pacho. Oye, ¿sabes el canto de la trucha? Pues calla, escucha. No, no, no. No, no, no. Ahí está el tiburón. Ahí está. Te va a picar, te va a picar, te va a picar. No pares, sigue, 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 no pares. Vete pa'l cañón. Sí. Ja, 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 ja. Somos los chunguitos y estamos requete bien vestidos de chocolate Uff, por allí resopla nene, se ve el viento Uff, por allí resopla Ahí Como se nota que el juego es de rare, tiene todo el estilo Las hojas de los árboles me lo jugaron del Donkey Kong Country ¿Cuántos pueden estar en posición? ¿4 nada más? ¿Cuántos? ¿10? ¿Pero en el mismo barco pueden estar los 10 o solo 4? 4 Ah, solo 4 Recuerdan del Donkey Kong La isla bonita tiene ahí con la escalera y todo Ah, se va a ver un ticorón no me voy a poner guay a botar no me voy a poner A mí me gustaría ver un megadolón de eso, me gustaría ver el megadolón por el Kraken. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Este barco es nuevo? ¿Ese negro? Porque los cañones dorados no me acordaba yo que fueran dorados. Es un barco negro ahora que han puesto nuevo. No, 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 no. Solito en casa. No, 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 no. No, 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 no Mierda 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 Cielo Cielo Que se me llena Si lo Si lo Dar al mono que es de goma. Era un dedo de mi prima Eli. Bueno. Solito en casa. Qué bueno el reflejo. Allá está el mono. Ahí está. Lo estoy viendo. Está al lado mío el mono. Lo ha ido al mono. Pobrecito, ¿no? ¿El mono lo va a meter al cañón? Uy, la ha metido en el cañón al pobre. La ha metido. Qué lástima el mono. Qué lástima el mono. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima el mono. Qué lástima el mono. Muenos albinos. El planeta los simios. Estoy esperando a que se mueva el barco para ver la ola, la sensación de la ola. A ver, va a estar mi móvil. Agarro. La verdad, sí, 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 el de la gorra, sí. Está muy bien hecho el montaje, está muy bueno, es buenísimo. Está muy bien hecho. Está muy bien, parece verdad. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Ahí huele a esta mosquina, ¿no? Mira el barco. ¿Qué estás haciendo? Sí. El barco que se mueve. Sí. ¿Cómo se apaga? Sí, ha estado apagado. Sí, ha apagado. Aquí hay fuego, tío. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, ahora te la llevalo. Vamos a navegar a otro sitio. Vamos a navegar. 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 Es que aparezco en este charro, vamos a aparecer en las llamas y no se me apaga. Vosotros también estabais aquí en el mundo de los muertes de los cerros. Y ahora que nada más aparece, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el agua? Porque nos vamos a chicharrar. Ya no hay marco, ya no hay barco. Y no se ve en el fondo hundiéndose. Ya no hay barco. La sirena. Ah, una sirena tuerta. Aquí estoy con el mono. En la isla. Una L-A7. ¿Qué? Una mujer. ¿Dónde estoy con el mono? El mono ¿Dónde está el mono? El mono está aquí Vamos a poner una bandera gay Una bandera guay Por eso he puesto la bandera Mira el mono me aplaude cuando le pego Me aplaude Sí, me siento identificado Qué bonito el cantar de los pájaros Una isla muy pequeñita La de aquí El peines se ha quedado ahí tirado en la orilla Y el concon está ahí parado ¿Y si lo encerramos al concon? Con el mono Al concon y al vino, mira El auge, el pepino ¿Dónde está el concon? Es la isla ¿Quién ha tirado una Fuego? ¿Quién ha tirado una ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estás creyendo! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡No hemos cerrado la casa! ¡Quieren hablar así! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Habla como un esqueleto! ¡No te lo juego! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Nooo! ¡Mierda! ¡Siempre os vais sin mí! ¡Noooo! El barco no, da la vuelta, mierda, joder, otra vez me voy Quien se ha ido solo Pero soy en esta en llamas, esta en llamas Había una vez un barquito chiquitito Esa canción fue de Eurovisión Sí, de Remedio a Maya Esa fue el primer festival de Eurovisión que vi yo ¿A quién maneja mi barca? ¿A quién maneja mi barca? Esa hundió el barco, ¿no? Porque ya no veo por ningún lado Ah, no está allí Ah, no está allí Oh, se ha ido, se ha caído el palo mayor No está allí Ah, no está allí No, no está allí No está allí ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a estar otro día. Una vez que coincidimos, quédate. No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 ¡Se hundió el barco! ¡Se hundió! Mi comunista. Tío, un tiburón, nene. Sí, un tiburón. Yo el tiburón. Serena, sálvame. Yo el tiburón. El tiburón. Ahí está. El tiburón. Ahí está. Allá voy yo. Te va a picar, te va a picar, te va a picar. Es la bandera mariquita. Joder con los marigones. Venga. 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 ¿Cómo lo habías hecho? Que me habías conectado al mando ¿Cómo he metido la jaula? ¿No sabía yo que se podía meter? ¿No sabía yo que se podía meter la jaula? ¿Me tenéis aquí encelado con vuestra puta? ¿Está bien tocando música? ¡Qué bueno! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! No creo nada Cuando no estás cerrado no puedo hacer nada ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Lo único que puedo hacer es... ¡Jajajaja! 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 ¡Qué bueno esa canción! ¡Qué bueno! ¡Ese canción es buenísima, tío! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Está genial el juego en ese sentido! ¡Jajajaja! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Jajajaja! ¡WOOC Northwestern Iglesias! jajajaja que a verlo ahora esta silvando la canción que bueno que esta llevando la cancion que es el que sirve la cancion que bueno tio la cancion que bueno la cancion vaya tortura no otra vez fuego se esta dando demasiado yesca sacarme de aqui que machicharlo que no quiero yesca que hay mucha yesca hay mucha yesca aqui y hasta machicharlo me estoy quemando y como lo habis capturado como se hace joder es para encerrar a alguien en la jaula y no se puede salir no salio eso joder no salio eso yo creo que es una jaula para tu no yo creo que es una jaula para tu eso a gusto calentico no ¿Tienes como a salir aquí? Si alguien manqueara se queda ahí aburrido, no puedo hacerme nada. Pues las llamas están invadiéndome tío. Me voy a ahogar en una escuda de agua. Por si el agua moría ahogado en vez de quemado en este pescado. Qué torturador. No se puede salir de buena manera. Poco va a ser. No basta una mierda. Solo baja el nivel 1. Abre la jaula que me ahogo. Abre la jaula que me ahogo. Es que si asiento el agua mira. Si suelto el cubo estoy debajo. Lo que hace un cubo eh. Lo que hace el cubo. Ya estoy muerto. Ya me ahogado. No puedo abrir la jaula mientras. No se puede abrir. A ver espérate. Mierda. No se como se coge. Si pues no me da. Espérate no me da. No me puedo alimentar debajo del agua. No me puedo alimentar debajo del agua. Abre la jaula. Si. Abre la jaula que me ahogo. Ya me estoy ahogando ya. Si pero ya no puedo. Abre la jaula. Aburrida. Que fuerte lo de la jaula. Osea que trinca al tío. Trinca al tío. Sin que se de cuenta. Pum. Se encierra. Pero como es. Uno un amado. Hay que hacerlo entre los dos. Otra vez aparezco aquí. Encerrado. Pero bueno. Y bueno. Y que era que tiene esto. Osea. Aparece encerrado. Otra vez. Osea. Tu puedes encerrar a una. Pero. Pero. Como lo me había encerrado. Osea. Que lo tienes que pillar desprevenido al tío. O como lo tienes que pillar. O como lo tienes que pillar. Osea. 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 Que이신들itas. Osea. You civilisations. I do, I do, I do, I do! y cómo se y cómo se captura una persona como se captura y no puedes liberarme el fuego si no me he metido fuego ni nada vosotros habéis metido fuego a ver, está aquí listo joder porque está otro rato yo lo he movido no lo he dejado joder, o sea que no he visto todo el pedido joder, madre mía joder, ahora sí que tengo una razón para irme a la cama lo único para hacer es compañía tocarme la musiquilla tarararara tarararara que putada tío jajajaja que putada no he salido eso joder que fuerte joder jajajaja encerrado muere y vuelve a aparecer en la jaula están más libres en el mundo de los muertos jajajaja estamos moviéndote que fuerte que está en el mundo de los muertos o hay o hay o hay o hay o hay o hay voy a terminar de ver la película esta bien y ya está guay, ya no se puede hacer nada yo creía que se me... si no me empecé a sacar de aquí jeje un bastis sabio por nada pues bueno pues nada, me lo voy a dejar aquí pues ha estado bien anda que la experiencia está cerrada no lo sabía yo jaja 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 jaja, pero estoy enciendido a chica en el agua y todo si miro no no lo he quemado que a vosotros nada que vosotros habia estado metiendo fuego y tal, y nos han penalizado bueno pues ya está, no lo quería ya terminar a ver si otro día vemos al Kraken que me gustaría ver al Kraken algún día digo al Kraken o al Megadolón el Megadolón molaría encima veo ahí ahí veo que que el Autoride este está muy chulo ¿por dónde? la tele esta se fruta ah no, lo que pueda probar el Excel voy a probar hola, estoy fuera estoy fuera, estoy fuera nene me voy a mentir, estoy fuera ah vale sí, 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 he salido, he salido el Mago del Balón eh, eh se me ha chicharro socorro ¡gerónimo! es su gol, es su gestión ah, someone ¡No! Se me ha quedado el mástil, se me ha quedado el mástil y me quedé atancado. Se me ha quedado el mástil. 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 Formo y partago. 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 ¡Suscríbete! 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 como el titan y ¡tani! ¡Uy! ¡Casi el héroe! Me libró como el titan y No, 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 no. No, no, estoy navegando. No, 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 no. No, 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 no. Navegando. Mira el Twitch. El Twitch sí que… No, yo sigo navegando. No, no, no me he liberado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, 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 no. un gran león 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 por allí resopla un gran león 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 la experiencia navegar un galeón sólo Leah Estoy aquí aprendiendo a navegar solo, ¿eh? Lo estoy haciendo yo solo, todo, que es un campeón por... Manejar el barco yo solo. Soy un Jack Sparrow de pacotilla. Soy un capitán Jack Sparrow de pacotilla. Por allí resopla. Por allí resopla. Como aparezca el Megadolón, sí que voy a decir lo de por allí resopla. Como aparezca el Megadolón, voy a decir por allí resopla. Madre mía. Megadolón, don, don. Buscando Megadolón. El Megadolón puede estar en cualquier lado, ¿no? El Megadolón y el Kraken, ¿no? Una vez lo vi persiguiendo, ¿no? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, para morir! ¡Gracias! 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 ¡Si! El mejor día de la semana ¡Si! Va bien ¡Va bien! ¡Ja, ja! ¡Ay, para morir! ¡Ay, para morir! Bueno, que si me pillara un barco de esos chiquitillos estaré chupado al lado de este, lo estoy llevando yo solo que da cuen porque es que ha aparecido un galeón si puedes elegir otro pues te sale esto automáticamente pues si estás solo y estoy sale y además ahí seguí vale y 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 no te creas estoy reduciendo lentamente estoy y no veas manejando el galeón que no veas yo solito joder lo estoy grabando para youtube y acabo de frenar lentamente aquí para no estrellarlo en la isla y 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 bueno y y y y